Hoy es el 23 de mayo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera, Revisión 1960, del Antiguo Testamento, 2 Samuel 2, 12 hasta el 3, 39. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanín a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron el número igual, doce de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y doce de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurín, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Azael. Este Azael era ligero de pies, como una gacela del campo. Y siguió Azael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿No eres tú, Azael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Azael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Azael, apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Azael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voz a Joab, diciendo, ¿Consumirás la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, Vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Vitrón y llegaron a Maanín. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David diecinueve hombres y a Saén. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y los de Abner a trescientos sesenta hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Saén y los sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Capítulo 3 Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ainoán, Jezreelita. Su segundo, Keliab de Abigail, la mujer de Naval, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itreán, de Eg, la mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo, Ispocet a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Ispocet y dijo, ¿Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos. Y no te he entregado en manos de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner. Y aún le añada, si como ha jurado Jehová David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beersheba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajero a David de su parte diciendo, ¿De quién es la tierra? Y que le dijesen, Haz parte y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, Bien, haré pacto contigo. Mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isposet, hijo de Saúl, diciendo, Restituyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por cien prepucios de filisteos. Entonces Isposet envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando, hasta Baurín. Y le dijo a Abner, Anda, Vuelvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, Hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, Hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo, Por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos, y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín. Y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel, y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón. Y con él veinte hombres. Y David hizo banquete a Abner, y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, Yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Y es aquí que los siervos de David y Joab venían del campo, y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido, y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey. Y él le ha despedido. Y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿Qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte, y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo, Inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues, y Abisai su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, Rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey, su voz lloró junto al sepulcro de Abner. Y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey, al mismo Abner decía, ¿Había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, Así me haga Dios y aún me añada si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó. Pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos, ¿No sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy aunque unidos rey y estos hombres los hijos de Sarvia son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Juan 13 del 1 al 30 Antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin. Y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que le entregase sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a jugarlos con la toalla con que estaba ceñido entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo Señor tú me lavas los pies respondió Jesús y le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás Jesús le respondió si no te lavaré no tendrás parte conmigo le dijo Simón Pedro Señor no solo mis pies sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros limpios estáis aunque no todos porque sabía quién le iba a entregar por eso dijo no estáis limpios todos así que después que les hubo lavado los pies tomó su manto volvió a la mesa y le dijo ¿sabéis lo que os he hecho? vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis de cierto de cierto os digo el siervo no es mayor que su Señor ni el enviado es mayor que el que le envió si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si las hicieres no hablo de todos vosotros yo sé a quienes he elegido más para que se cumpla la escritura el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar desde ahora os lo digo antes que suceda para que cuando suceda creáis que yo soy de cierto de cierto os digo el que recibe al que yo enviare me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió habiendo dicho Jesús esto se conmovió en espíritu y declaró y dijo de cierto de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quien hablaba y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús a este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quien era aquel de quien hablaba el entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo señor quien es respondió Jesús a quien yo diere el pan mojado aquel es y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón y después del bocado Satanás entró en él entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo más pronto pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto porque algunos pensaban puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres cuando él pues hubo tomado el bocado luego salió y era ya de noche Salmo 119 y ya comenzamos el capítulo más largo de la Biblia los primeros 16 versículos y cada día vamos a leer 16 versículos este Salmo sigue una secuencia del alfabeto hebreo Aleph bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios tus estatutos guardaré no me dejes enteramente bet con qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviarme de tus mandamientos en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti bendito tú oh Jehová enséñame tus estatutos con mis labios he contado todos los juicios de tu boca me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras Proverbios 15 29 y 30 Jehová está lejos de los impíos pero él oye la oración de los justos la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos bueno Jesús llegando a su momento en capítulo 13 vemos algo bien conocido él les lava los pies y como hemos comentado en esas lecturas lavarse los pies era un trabajo de un sirviente no era trabajo del amo de la casa y Jesús vez tras otra vez siempre estaba explicándoles a sus discípulos que el grande en el reino de Dios el que tiene la autoridad tiene que ser el sirviente de los demás una tras otra vez él estaba tratando de quitarle de la mente la idea mundana de que el grande señorea sobre los demás y Jesús y Jesús antes de morir le da una lección más lavándoles los pies el trabajo de un siervo me da pesar ver a los hombres o mujeres ungidos por Dios llegar a un punto de pensar que ellos ya han llegado han llegado al pináculo de su de su ministerio y ya todos los demás tienen que atenderlos porque el reino de Dios no es así en el colegio explico a los chicos que Jesús este les lavó los pies a los a los doce y después les pregunto ¿lavó Jesús los pies de Judas? y al inicio quieren decir que no pero al pensar sí él lavó los pies de Judas el que lo traicionó porque aún en el ministerio tenemos que ser sirvientes de todo este concepto me cuesta a mí porque he sufrido traición como todo el mundo entonces uno tiene que entender este principio ahora yo les tengo dos preguntas cuando él llegó a Simón Pedro Pedro dijo no no me lavarás jamás no me lavarás los pies jamás y Jesús le respondió si no te lavarás no tendrás parte conmigo después Pedro dijo ¿cómo es Pedro? ustedes saben cómo es él no solo mis pies señor sino también las manos y la cabeza y Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros limpios estáis aunque no todos entonces ¿qué está diciendo? el que está lavado no necesita sino lavarse los pies yo he escuchado varias opiniones me gustaría saber lo que opinan ustedes también otra pregunta algo que confunde a los chicos porque Jesús hablaba de que alguien le iba a traicionar y Juan le preguntó ¿quién es? y respondió Jesús a quien yo diera el pan mojado y mojando el pan lo dio a Judas y Cariote y él salió y nadie sabía que porque salió Judas entonces Juan sería posible que Juan no dijera a nadie lo que Jesús le mostró solo una pregunta para pensar oremos Padre Dios que seamos siervos de verdad en el inicio de nuestro camino cristiano y hasta el último día de nuestras vidas que siempre seamos siervos esto no quiere decir que un hombre importante no tenga un papel importante pero no puede perder la actitud de ser siervo porque si perdemos esa actitud nos vamos a desviar y es importante mantener esto yo pido por todos de esta comunidad que sean siervos hoy y para siempre en el nombre de Cristo Jesús Amén bueno hermanos siempre un placer para mí si quiere contestar las preguntas o comentar algo o pedir oración en Estados Unidos Canadá y Puerto Rico el número telefónico para dejar su mensaje es 877-212-1815 en México en México 5541-70-7522 y por la aplicación Whatsapp desde cualquier lado del mundo más 505-8177-3708 y están disponibles todos los días de Aves Salmos de Aves Proverbios los amamos mucho que Dios los bendiga y hasta el día de mañana bendiciones familia del D.A.V. desde acá de Los Ángeles California una vez más con un pequeño comentario de esta preciosa historia de David con Saúl este año me ha me ha ministrado tanto esta historia porque esta historia nos muestra muy claramente la diferencia entre el hombre necio y el hombre sabio el hombre ciego y el hombre que tiene visión espiritual hoy iba en la mañana escuchando la lectura de este día del mayo 20 y el señor administró a mi corazón por años yo siempre me he preguntado la Biblia nos dice que David era conforme al corazón de Jehová y yo siempre me he preguntado y mirando mi condición humana y digo yo ¿cómo es ser un hombre conforme al corazón de Jehová? Este libro nos revela una característica perdón familia una característica muy clara de lo que es ser conforme al corazón de Jehová y David nos muestra el amor del Padre para con nosotros porque lo muestra una y otra vez a pesar de que él sabía la maldad de Saúl sabía que Saúl le perseguía y lo quería acabar y él tuvo muchas oportunidades para llegar a cabo la exterminación de Saúl para terminar con él para matarle para quitarse ese oprobio encima de él y esto familia fue lo que se abrió mis ojos a mí esta mañana a pesar de todo eso él bendecía temía atentar contra Saúl y siempre reconocía el poderío de Saúl que le llamaba el ungido de Jehová a pesar de la ceguera de este hombre este hombre se me hace que ese espíritu que venía sobre él mandado por el propio Señor era quien lo aturdía y lo hacía variar cambiaba decía una cosa decía que no le iba a matar a David y de repente volvía a salir ese odio contra él más David David me revela el amor de Dios para con nosotros a pesar de nuestra condición a pesar de todo lo que nosotros hacemos el Señor el Señor una y otra vez se apiada de nosotros y nos perdona y sigue tratando con nosotros y es eso lo que David hace con este hombre con Saúl a pesar de que él lo odiaba por momentos y por momentos lo amaba nunca aprovechó las oportunidades que tuvo y aún otros le decían toda esta lectura la hemos visto en tus manos está acaba con él nunca sacó provecho de esas situaciones siempre lo miró con respeto con ojos de amor con ojos de respetar lo que él era la unción que estaba sobre él eso me habla también familia de la de cómo nosotros debemos de mirar a las ovejas de la casa del Señor sean ovejas que estén en niveles más alto que nosotros o niveles que estén más abajo que nosotros basta basta el lastimar a las ovejas de la casa del Señor que desgraciadamente se mira muy a menudo en lo personal me ha sucedido el lastimar a las ovejas de la casa del Señor y a veces ser hasta tropiezo para aquellos que se acercan buscando del Señor que el Señor ponga en nosotros ese corazón el corazón conforme a él conforme a la voluntad del Señor el corazón de ese amor puro que podamos ver y reconocer a los ungidos del Señor que podamos ver y reconocer a aquellos sobre cual el Señor a quienes el Señor ha escogido y de una y otra manera él está ahí el Señor está ahí con ellos el Señor les bendiga familia y de una la 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 la